Aunque lo escuche un millón de veces Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde y mira que duele No fue mi intención jugar contigo Me mantuve muy distante O no puse de mi parte Y quizá por eso te alejaste Sé que lo debí suponer Reconozco que fue culpa mía Pero regresé Porque me moría por verte No me resigné a perderte Casi se me va la vida Con tan solo imaginar Que alguien más iba a tenerte Y no pude contenerme Y dejárselo a la suerte Siempre fuiste mi mejor motivo Yo quisiera que lo entiendas Que te quiero aquí conmigo Sabes que no todo está perdido Para bien o mal te necesito Reconozco que fue culpa mía Pero estoy aquí Porque me moría por verte No me resigné a perderte Casi se me va la vida Con tan solo imaginar Que alguien más iba a tenerte Y no pude contenerme Ni dejarse no a la suerte Porque me moría por verte No me resigné a perderte Casi se me va la vida Con tan solo imaginar Que alguien más iba a tenerte Y no pude contenerme Ni dejarse no a la suerte